Buenas noches Entonces, vamos a seguir un poquito platicando sobre lo que son las primicias Que es el tema que vimos el domingo pasado con el pastor Y quiero que empecemos con una cita base que es Proverbios 3, del 9 al 10 Las voy a estar leyendo acá en la pantallita Dice, Horragio va con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto Bueno, aquí en esta cita que también la estudiamos el domingo pasado Me llama la atención la parte del 9 Que es la, digamos, la orden que tenemos de parte de Dios Y la parte del 10 que es la consecuencia de obedecerle Dice, Horragio va con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Yo les voy a preguntar sinceramente Si no existiera el versículo 10 ¿Quiénes dirían luego, luego? Órale, ahí va todo lo que tengo ¿No? ¿Nadie? Dice en el 9 Horragio va con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos ¿Es una ordenanza o no es una ordenanza? Como un mandamiento, ¿verdad? Pero en el 10, ¿qué dice? Dice, y serán llenos los graneros con abundancia Y tus lugares rebosarán de mostro La pregunta fue Si no existiera el 10, el 3-10 ¿Cuántos cumpliríamos el 3-9? Por disciplina Por disciplina, ¿verdad? Es algo similar a lo que nos pasa con el 10 Muchos batallamos con el 10 A lo mejor meses, a lo mejor años En entender los principios de Dios No se trata solo de cumplir una ordenanza Nada más por tener la consecuencia Sino va más allá Es una cuestión de honra Vamos a leer un significado de lo que encontré como primicia Dice Son principios o primeros frutos que produce cualquier cosa La palabra hebrea Reship De una raíz que significa cabeza Se utiliza con el sentido De primera parte Punto de partida O principio Nosotros Nos regimos en base a un calendario Y vamos a empezar año en enero, ¿verdad? Primero Dios que nos dé chance De empezar en enero Entonces Yo me estaba acordando Hace ratito De cómo hay retos, ¿no? Así que vemos a veces en las redes sociales En el internet, ¿no? ¿Se acuerdan de ese reto del hielo? El Ice Challenge No sé qué Que se echaba una cubeta con hielo ¿Cuántas personas diferentes vieron que hicieron eso? ¿Y qué habrán ganado? ¿Cuál sería su versículo 10? ¿Muchas reproducciones? ¿Muchas fama pasajera? ¿O los han vuelto a ver en otro video? Pasajera Yo los quiero invitar esta noche A que hagamos el Primicia Challenge A ver cómo nos va A ver quién se anima Y en diciembre del año que entra A dar testimonio ¿Mandé? Hay que publicarlo Hay que publicarlo Fotito al depósito Nada, es cierto No, pero sí Mira, cada quien sabe Lo importante aquí es El corazón de cada uno Y con qué intención lo hacemos Entonces Vamos a leer un poquito Acerca de los orígenes De dónde sale Lo de las primicias Y todo eso Poco después de que se entregaran Los 10 mandamientos a Israel Dios le dio otros mandamientos Dice en Éxodo 23 14 al 16 Si lo tienes Ahí este Ok Dice Tres veces en el año Me celebraréis fiesta La fiesta de los panes sin levadura Aguardarán siete días Comerán los panes sin levadura Como yo te mandé En el tiempo del mes de Abid Porque en él saliste de Egipto Y ninguno se presentará Delante de mí Con las manos vacías También la fiesta de la siega Los primeros frutos De tus labores Que hubieres sembrado En el campo Y la fiesta de la cosecha A la salida del año Cuando hayas recogido Los frutos De tus labores Del campo Dale al que sigue Por favor Que es el 19 Dale en la siguiente cita Dice Las primicias De los primeros frutos De tu tierra Traerás a la casa De Jehová tu Dios No guisarás el cabrito En la leche de su madre Entonces Desde ahí Él nos hablaba De las primicias Lo primero Platicando Hace rato Con el pastor Le decía Que estuve leyendo Varios estudios Esta semana Cerca de las primicias Y me llama mucho La atención Como cuando a la gente Le tocan La parte del dinero Le cuesta mucho trabajo Hay incluso Blogs completos Que se oponen A las primicias Que se oponen Al diezmo Que dicen Que las iglesias Se enriquecen En base A engañar a la gente Varias cosas Yo en lo personal Quiero darles Testimonio Tenemos varios Yo creo en esta iglesia Que no No nos dejarán mentir Que por lo menos Hemos cumplido A veces A veces Porque yo no lo he hecho diario A ver quien lo haga diario Con lo que es La parte del compromiso Del diezmo De corazón Como nos lo pide Que lo hagamos Sin estar pensando Al rato De no me va a alcanzar Y a 10 10% Y a mi en lo personal Cuando lo he hecho He visto respuesta De parte de Dios ¿Quién más ha visto Respuesta de Dios Cuando cumple eso? Ahora Quisiera que todos Estuviéramos aquí Y a toda esa gente Que publica De que no Bola de tontos Le roban su dinero No saben Que están haciendo Pudieran En verdad Constatar Que Lo sobrenatural Que para nosotros Ya es natural Existe Que ese tipo De bendiciones Si nos alcanza Que a los que buscamos Primero el reino De Dios Y su justicia En verdad Las bendiciones No son añadidas Vamos a Deuteronomio 26 Del 1 al 11 Dice Cuando hayas entrado En la tierra Que Jehová tu Dios Te da por herencia Y tomes posición De ella Y la habites Entonces tomarás De las primicias De todos los frutos Que sacares De la tierra Que Jehová tu Dios Te da Y las pondrás En una canasta E irás al lugar Que Jehová tu Dios Escogiere Para hacer habitar Ahí su nombre Y te presentarás Al sacerdote Que hubiera En aquellos días Y le dirás Declaro hoy a Jehová Tu Dios Que he entrado En la tierra Que juró Jehová A nuestros padres Que nos daría Y el sacerdote Tomará la canasta De tu mano Y la pondrá Delante Del altar De Jehová tu Dios Entonces Hablarás Y dirás Delante De Jehová tu Dios Un Un arameo A punto de perecer Fue mi padre El cual descendió A Egipto Y habitó ahí Con pocos hombres Y ahí creció Y llegó a ser Una nación grande Fuerte y numerosa Y los egipcios Nos maltrataron Y nos afligieron Y pusieron sobre nosotras Dura servidumbre Y clamamos a Jehová El Dios de nuestros padres Y Jehová Vio nuestra voz Y vio nuestra aflicción Nuestro trabajo Nuestra opresión Y Jehová Nos sacó de Egipto Con mano fuerte Con brazo extendido Con grande espanto Y con señales Y con milagros Y nos trajo a este lugar Y nos dio esta tierra Tierra que fluya Leche y miel Y ahora He aquí Ha traído las primicias Del fruto De la tierra Que me diste Oh Jehová Y lo dejará Delante de Jehová Tu Dios Y adorarás Delante de Jehová Tu Dios Entonces el pueblo Agradecido Por de donde Los sacó Dios Que fue Egipto Empezó a llevar primicias En este tiempo Nosotros Si bien no somos Judíos De nacimiento Si hemos tenido Nuestros propios Egiptos Quien sabe Reconocer Sus propios Egiptos De donde Nos sacaron Ahorita a lo mejor Yo les puedo decir En mi caso Muy particular Pues ya es una vida De De muchos años Estando en el cristianismo Conociendo de Dios Y aún Conociendo de Dios Me he retachado Egipto un par de veces Y Dios Por misericordia Me dice A ver mijito Vente para acá No te andes metiendo Otra vez Y de eso se trata Las primicias De reconocer Que Dios Nos ha sacado De De algunas Que probablemente Sin Dios Ya no estaríamos Ni aquí contándolas Cada uno Tiene su propio testimonio Y La primicia Es una manera Voluntaria Aclaro Voluntaria En la que Reconocemos A Dios Como el proveedor De todas las cosas Como nuestro sanador Como nuestro Principal Ayuda En los tiempos Difíciles Las primicias Prueban Básicamente Nuestra fe Cada creyente Es administrador De todo lo que posee Vamos a Primera de Pedro Cuatro días Dice Cada uno Según el don Que ha recibido Ministrelo A los otros Como buenos administradores De la multiforme Graza de Dios Platicaba con el Pastor hace rato Que las primicias No solo se trata De dinero O sea A veces si pensamos Hoy en los días No pensamos dinero Nos decía el domingo El 10% de tu tiempo El 10% Este Que pudiéramos Dar Yo pensaba en la mañana Justamente en la primicia Y dije bueno Mi primer día del año Si lo dedicar Exclusivamente A las cosas de Dios ¿Podría o no podría? Claro que puedo Porque hasta Todas las cosas Se alinean O sea Ese día no trabajamos ¿Quién trabaja El primero de De enero? Ninguno Entonces Tentativamente No tendríamos pretexto Para no dedicar Ese día completo A Dios ¿Cierto o falso? Entonces En el caso Que dijeras Bueno No tengo ingresos Y vivo de la caridad De los demás Porque Dios me quiere mucho Hay tiempo Y con mayor razón Lo deberíamos de hacer ¿No? Entonces Esa parte Es bien importante Dice también Que cada creyente Debe ser fiel Como administrador En Lucas 16 Del 10 al 12 Dice El que es fiel En lo muy poco También en lo más Es fiel Y el que en lo muy poco Es injusto También en lo más Es injusto Pues si en las riquezas Injustas No fuiste fieles ¿Quién nos dará Lo verdadero? Y si en lo ajeno No fuiste fieles ¿Quién nos dará Lo que es vuestro? Ahí me llama mucho La atención Dice Si en lo ajeno No fuiste fiel ¿Por qué habla De lo ajeno? Que no es tuyo ¿Quién es el dueño De todo? Entonces Si una vez al año Regresamos Todo lo que nos da ¿Qué le estamos dando? ¿Cómo? Estamos regresando Lo de él Y dice Que entonces Toda la cosecha Que tendremos Durante todo el año Va a ser santificada Va a estar apartada Y va a ser bendecida No es por ser convenciero Pero yo si quiero Pero yo si quiero Pero yo si quiero que la mía Este así Entonces No solamente Es un Es un reto Como para desprendernos del dinero Es algo más allá Si bien cuando diezmamos Tenemos una bendición La oportunidad La oportunidad que tenemos A lo mejor De entregar Las primicias No es cada semana O sea Tenemos chance Una vez al año ¿No? Estamos a tiempo De administrarnos bien Para que Esa primer quincena O el primer mes O como ustedes Lo quieran manejar Porque tampoco Hay una regla Puedan disponer De esa cantidad Para el Señor Yo por ejemplo Estaba sacando cuentas Y dije bueno Me queda una quincena Antes de terminar el año Entonces Esa la tengo que hacer Que rinda Para que mi primer quincena De enero La pueda dar completa Esa es mi intención De mi corazón Y esa es el Como les digo La invitación Que les vengo a hacer Esta noche Es que lo intenten Si pueden Y si quieren Porque como les dije No es obligatorio Para los que piensan Que las iglesias Todas las iglesias Se enriquecen Con eso Pues así que tú digas Estamos como que Con sillas de oro Y con púlpito De diamantes Y en la casa De cristal Pues tampoco ¿Verdad? Entonces Yo creo que va Más allá de eso Y podríamos Invertir Varios recursos En cosas Que nos pueden Seguir ayudando El próximo año Como les decía Ahorita Somos administradores Porque Dios Es dueño de todo Este Vamos a leer Salmos 24 1 Esta cita Me gusta mucho Porque Siempre que creo Tener algo O que quiero Reclamarle a Dios De algo Cuando me acuerdo De esta cita Se me bajan Los humos Dice ¿Cómo se puede decir? Desprenderse de las personas Y aceptar Y aceptar el hecho Y aceptar el hecho Cuando nos desprendemos De una persona Nos quedan Sus enseñanzas Y sus recuerdos Y nada más Pero cuando nos Desprendemos Del dinero El dinero El dinero Tiene una peculiaridad Que dice Hay un dicho En el mundo Que dice Que el dinero Va y que Va y viene Y si el que hace Que venga es Dios Que temor Tendríamos que tener De que vaya Yo mucho tiempo En verdad Estuve batallando Con el diezmo Mucho, mucho tiempo Cuando se trataba De diezmo Y cuando me hablaban De ofrenda Peor Porque yo decía Bueno Les voy a explicar La lógica de mi cabeza Decía Bueno En el diezmo Pues también A mí me veía chido ¿No? Pero en la ofrenda Pues se está sembrando Pero Pues cuando voy a ver La siembra Quién sabe Y empezaba yo A sacar Mis Mis conclusiones Entonces Si me costaba Trabajo el diez Y luego me costaba Trabajo dar más del diez Que es la ofrenda ¿No? Imagínense cuando Empiezo a estudiar Sobre Dar Todo lo primero Que recibes Bueno Como lo recibo Y entiendo ahora Que no es mío Y que solamente Soy administrador Y que no hay mejor lugar Donde invertir Lo que en el reino Entonces Les digo Una vez más Yo me voy a animar Este año A hacer la La primicia Los invito A que Se den la oportunidad De experimentar Lo peor que les puede pasar Es que sean bendecidos Lo mejor Que les puede pasar Es que sean Sobreabundantemente Bendecidos Eso sería lo mejor Entonces Vamos a cerrar con Ezequiel 20 40 Esta breve Predicación Dice Pero en mi santo monte En el alto monte De Israel Dice Jehová el Señor Ahí me servirá Toda la casa de Israel Toda ella en la tierra Allí los aceptaré Y ahí Demandaré Vuestras ofrendas Y las primicias De vuestros dones Con todas Vuestras cosas Me llamó mucho La atención Aquí cuando dice Las primicias De vuestros dones También los dones Son importantes Y también De los dones Podemos dar primicia Hay más partes En la Biblia Donde se habla De primicia Déjenme ver Si aquí lo tengo Creo que no lo traigo Pero Se los voy a pasar Más adelante Así dice aquí El apóstol Pablo Llama primicias Al resto de los judíos Fieles Que llegaron a ser Los primeros cristianos Eso lo ven En Romanos 11 16 Dice también Que al cristiano Penetero Se le llama Primicias De Asia Para Cristo En Romanos 6.5 Casa de Estefanás Las primicias De Acaya Primera de Corintios 16.15 Entonces La primicia Que damos Que es De lo primero Que recibo Y lo mejor Que recibo Conservarlo Para Dios Ahí les dejo La invitación Y platicaremos En diciembre Cómo nos fue A los que nos animamos Bendiciones La primicia La primicia